Estamos en el aire, voy a ir a México, y la verdad que, porque no es una nota, en realidad es una pero con dos protagonistas. Es como un combo. Sí, es el técnico y un preparador físico. No entiendo. Bien. Ambos uruguayos, uno que estamos hace muchos años, Robert Siboldi. Casi mexicano te diría. Casi mexicano. Sí, para mí sí. Y el otro con quien tengo un poquito más de relación, de verlo acá, de estar acá, de compartir acá, como Pablito Sanguinetti. ¿Me escucha, muchachos? Qué gusto. Estamos en la hora de los deportes. Buenas noches a Robert y a Pablo. Alberto Sonsor los saluda. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar en el programa de ustedes. ¿Qué dice, Robert? ¿Qué dice, Pablo? Un gusto. ¿Cómo estás, Alberto? Oscar y Richard. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Y ustedes están separados o cómo es la cosa? ¿No pueden estar juntos? Separados, pero juntos. No, no. No, no. Estamos cada quien en su casa. Cumpliendo los protocolos de la sana distancia. Bueno, Pablito, Robert, dame un panorama en este momento, ¿qué es lo que se vive en Ciudad de México, donde están ustedes? Porque entiendo que México, aparte de ser un país grande y un país con mucha gente, tiene diferentes situaciones en diferentes regiones. En Ciudad de México, ahí es donde están ustedes, dame un panorama ahí. Entiendo que es uno de los lugares más complicados. Así es. Así es, por la densidad de la población. Es el lugar más complicado de todo México. Estaba mirando las noticias, ahora justo está el informe de la Secretaría de Salud. Y están dando el reporte de cuántos contagiados y cuántos ya fallecidos y todo eso. Entonces, está complicado. Ahí llevamos ya 12.500 fallecidos. Está complicado. Y hoy, por ejemplo, hoy hubo 816. Ayer hubo más de 1.000 personas que fallecieron. Y hay alrededor de 105.680 contagios. Ya llevamos. Entonces, está complicada la cosa. Por eso, seguimos con el cuidado. No está fácil. Muchos creen que no es en serio. Pero sí está complicado. Y bueno, estamos... Esto es un parámetro para nosotros, para saber cuándo podemos volver al fútbol. Sin lugar a dudas, que hasta que esto no se normalice o que esto se atenúe de alguna manera, es imposible que podamos volver al fútbol. Bien. Voy a ir rotando un poquito las preguntas. Así participan los dos, sin hay que hablar mis compañeros. Pero, Pablo, acá llegó, por ejemplo, que el presidente mexicano como que tomó esto, no sé si decirlo a la ligera, pero no le hincó el diente de entrada al tema. Cosa que hicieron otros mandatarios en el mundo. ¿Producto, de repente, de esa primera decisión, está pasando hoy lo que está pasando? Sí, puede ser una de las tantas causas que llevan a estar en esta posición del país en general. O sea, realmente acá... Nosotros estamos desde hace muchos meses ya guardados prácticamente. O sea, salimos solo exclusivamente para ir al súper y esas cosas. Y después más nada. Y sobre todo los que estamos solos, los que están en familia, y de repente va una sola persona al súper y sale. Y después... Pero, realmente, acá hubo gente que no lo tomó muy en serio. Y bueno, las consecuencias están pagando en este momento. Bien, desde el punto de vista futbolístico, Cruz Azul estaba primero cuando se detuvo el campeonato, lo cual me imagino que lo llena de satisfacción a ustedes dos y a todo el cuerpo técnico y a la institución. Y aparte, con un jugador como Jonathan Rodríguez, el cabecita, que está haciendo goles uno atrás de otro. Me imagino que eso también los tiene loco de la vida. Sí, sí, estábamos muy contentos, llevamos un muy buen paso. Estábamos en la fecha 10, disputando en la fecha 10, justo toca el Clásico y con América. Y pudimos ganar 1 a 0 con gol del cabecita. Y bueno, eso nos permitió, hasta ese momento, quedar en el liderato general en la tabla. Y el equipo iba bien, iba cada partido se iba viendo mejor. Y bueno, lamentablemente, ahora las autoridades por parte de la Federación Mexicana de Fútbol decidieron cancelar el torneo. Y ahora hasta, bueno, no tenemos fecha de inicio de la apertura 2020. Todo apunta o hay una fecha tentativa que sería a finales de julio, pero la vemos muy difícil que se pueda dar. Y a partir de ahí, de cuando se tenga la fecha, si el protocolo que yo pienso que unificarán a todos los equipos para que tengamos los mismos protocolos en los partidos, también darán la fecha de poder entrenar y de empezar a entrenar. Y también dependiendo de cómo estén, aquí se está llevando por el tema de los semáforos. Prácticamente todo México está en semáforo rojo, que eso quiere decir que todavía seguimos con la problemática. Hay algunos lugares que están en amarillo, no hay ninguno en verde. Y bueno, esperando que se dé todo eso para volver al fútbol. Y sí, el cabeza venía con todo, venía muy bien. Pero bueno, lamentablemente, inclusive quedó como goleador. Iba goleador, llevaba nueve goles convertidos y iba como goleador del torneo. No, pero aparte, varios uruguayos jugando bien, porque no solamente Rodríguez, Lozano, Gorriarán, Leonardo Fernández. Sí, claro. Eso me imagino que a ustedes como uruguayos, por más que de repente en algún momento los tengan que sufrir, siempre es bueno que a un uruguayo le vaya bien, ¿no? Pablito. Sí, yo creo que es importante, ayuda mucho, sobre todo al jugador, que cada vez pueda mirar más para allá abajo. Y poder mirar y mostrar jugadores de las características que vos dijiste, jugadores que hay muchos que están en selección nacional. Y eso yo creo que es un orgullo para nosotros, los uruguayos, tenerlos acá y poder compartir con el cabeza, con Cepelini, que no tuvo muchos minutos, pero cuando lo hizo, lo hizo muy bien. Y la verdad, estamos muy orgullosos de ellos mismos. Ahora, como decía Robert recién, y ya voy con Daniel y Oscar, el Campeonato Mexicano, lo que tiene que ver con lo que se estaba jugando, se paró, se terminó, no es que se posterga. Pero igual hubo alguna clasificación para los que venían arriba, a zona del CONCACAF o del CONCACAMPIONS, Champions, ¿cómo es exactamente la situación? ¿Yo leí o son y eso? No, estás en lo correcto. Al cancelarse el torneo, quedó nulo por el tema del sistema de competencia que hay en el fútbol mexicano. No sale campeón el que tiene más puntos, sino que califican ocho, los ocho primeros lugares en la tabla de posición, y de ahí después se juega una liguilla, en la que se van jugando a ida y vuelta, y se van eliminando hasta llegar a una final, y de ahí sale el campeón. Entonces, al tener ese sistema de competencia, no te pueden dar el campeonato. Entonces, lo que sí nos dieron fue al primero y el segundo, que el primero y el segundo fueron, fuimos nosotros el primero, y el segundo fue León, y nos dieron la posibilidad de competir la CONCACAF en el torneo que viene. Bien, pero una preguntita y me van a entender. No te dan el premio por campeonato, que seguramente los dos tenían, pero por lo menos clasificada la CONCACAMPIONS, ¿algún pesito se agarra o no? No, no, no. No, no, porque eso está, es parte de la calificación, es parte de la Copa de Campeones. Entonces, se agarra después cuando se empieza la disputa, ¿no? Claro. ¿Para cuándo está prevista la CONCACAMPIONS? ¿Cuándo normalmente se juega? Mirá, todavía no está cancelada, porque en un principio parece que la habían cancelado, la que estábamos disputando también, que justamente a nosotros nos agarra, con todo esto, nos agarra en Los Ángeles, estábamos para disputar el partido contra Los Ángeles, y se suspende, nos tenemos que regresar, jugamos el partido contra América, y ahí se para todo. Entonces, nos toca, nos toca jugar ese partido, en esa fase, aparentemente se va a continuar, no hay fecha, no hay fecha de reinicio, pero no está suspendido el Mundial de Clubes, y no está tampoco cancelada, lo que es la calificación al Mundial. Entonces, estamos disputando esta, pero sí ya tenemos garantizada la del siguiente año, ¿no? O sea que ya tenés, jugando esta que no sabés si termina, lo que seguro que la próxima también la jugás, perfecto. Y el cuadro de Los Ángeles era el cuadro también de los uruguayos, ¿no? Así es, en ese equipo, donde también hay un par de uruguayos que están jugando ahí. Está el chico, ¿expeñano Rodríguez? Brian Rodríguez y Rossi. Y ahí va, y digo Rossi, o sea que va a estar repleto de uruguayos el partido, qué lindo, qué lindo. Desde acá, por lo menos, suena muy bien. Bueno, dale Daniel, metele vos. No, a ver, la pregunta, porque estaban hablando recién de la Conca Champions, uno tiene que hacer una comparación de qué torneo, y uno siempre, obviamente, porque está de este lado del continente, valora mal a Libertadores. La Conca Champions, ¿es similar a Libertadores en el nivel de competencia? No. Vos decís que está más abajo, más arriba. ¿Cómo se valora? ¿Me escuchaste, Robert? ¿Es para mí? Bueno, sí, no, es similar a la Copa Libertadores, porque las dos competencias te califican para el Mundial, pero el nivel de competencia es superior de la Copa Libertadores, creo yo, es mi opinión, sin duda que te enfrentás a grandes equipos. Aquí en Centroamérica todavía le cuesta un poquito, todavía cuesta, el nivel no es muy alto, eleva un poquito el nivel cuando te enfrentás contra los equipos de la MLS, como ser el AFC, que es donde están los uruguayos, que es un equipo fuerte, pero después cuando nos enfrentamos entre nosotros, que en instancias finales nos enfrentamos entre los que van quedando, y por lo general, hasta ahora, casi siempre ha sido entre los equipos mexicanos los que se han jugado finales, y los que han ido al Mundial de Clubes. Bien, y Pablito, vos pensás igual que Robert, respecto a la diferencia entre Libertadores y con la Champions. Por supuesto, es así, como lo dijo Robert, la diferencia es un poquito más grande, se nota, o sea, los jugadores de acá, por ejemplo, el cuadro de Los Ángeles, tiene otro jugador muy importante, como es Vela, que es uno de los mejores jugadores mexicanos, que no está jugando la selección, pero es uno de los jugadores más importantes del torneo de la emergencia, pero yo creo que así todo, la diferencia es un poco, se ve un poco, a veces, eso no se ve tanto en un partido de 90 minutos, por ejemplo, cuando a veces en los Mundiales de Clubes se enfrentan, el equipo que viene por la Coca-Cola y el equipo de América del Sur, a veces pasa, que no se ve tanta diferencia. Bien. Y en ese mismo sentido, para que la responda a cualquiera de los dos, ¿lo ven como un paso atrás que los equipos mexicanos hayan dejado de participar la Copa Libertadores? Porque ahí tenían la posibilidad de clasificar, la posibilidad de competir con equipos argentinos, argentinos, de hecho llegaron a instancias decisivas, como otros equipos, incluso también en Copa Sudamericana. ¿Tigres, jugadores? ¿Tigres, jugadores también? ¿Tigres, jugadores? Bien. Sí, sin duda, mira, acá el tema pasa por el, un poco, cuando se rompe el equilibrio, cuando se le da mucha atención a lo económico, se descuida un poquito lo deportivo, y cuando se le da mucho énfasis a lo deportivo, el fútbol económico empieza a sufrir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la parte deportiva servía, y servía de mucho, pero muchísimo, el fútbol mexicano creció muchísimo cuando empezó a participar en la Copa Libertadores y en la Copa América, pero también el tema era degastante por el tema económico, porque los gastos eran muy grandes, no hay que olvidar que en una fase de grupo vas tres veces al sur. Claro. Mientras que los del sur vienen una vez solamente a México. Entonces, el desfasaje que se hacía económico era muy importante, muy fuerte. Entonces, por eso creo que se tomó una decisión, porque económicamente no ayudaba mucho los patrocinadores o todo lo que representan eso para que los equipos pudieran participar en la Copa Libertadores. Pero sin lugar a duda que en la parte deportiva, cuando los equipos participaron en la Copa Libertadores, el fútbol mexicano creció muchísimo. Y se vio reflejado en la selección. Sí, Robert, yo te voy a hacer una confesión, porque en una oportunidad que me tocó estar en México, más precisamente en Guadalajara, me invitaron a un programa deportivo y estaban los periodistas mexicanos, por supuesto, y en un momento les digo, ustedes, los periodistas mexicanos y el fútbol mexicano, y los jugadores mexicanos y los dirigentes mexicanos son los más vivos del fútbol mundial. Ya sé por dónde venís. Son los más vivos del fútbol mundial. Me miraron. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque juegan a Libertadores en el sur, justamente para acotejarse con equipos de mayor nivel. Juegan la Copa América, cada vez que los invita vienen nadando igual. Sí. Pero cuando llegue el momento de la eliminatoria para ir al campeonato del mundo, juegan con la isla San Martín que tiene dos cocos y dos palmeras. Juegan con... ¿Vos sabés que me querías matar, Robert? Vos, Pablito, me querías matar. ¿Es verdad o no? Y si uno vivo del fútbol, más bien que sí, más bien que se preparan. No, no, pero sin duda que aquí se sabe perfectamente que el fútbol mexicano por la región donde se está, se tiene que competir en la parte de CONCACAF. Se le tiene que real... Por supuesto. ...también la importancia a la CONCACAF y la CONCACAF también vive un poquito del fútbol mexicano. Entonces, es sin lugar a duda que la preparación es muy importante. Y ojo, mirá que lo han hecho bien. Mirá que la Copa América que se han participado en la selección de México en una llegó a la fin... En dos veces llegó a la final. En la Copa América con Argentina. Si mal no recuerdo fue en Ecuador y la otra fue en Colombia que se llegó a la final con Colombia. Y después los equipos mal o bien han estado ahí... Pachuca ganó una Sudamericana. Después Tigres, Chivas... Claro. Cruz Azul han estado en finales de Copa Libertadores. Entonces, eso te da aquí un parámetro que hay buen nivel. Que se tiene que competir en ese nivel para poder seguir creciendo y seguir desarrollándose. Y lo que te va a redundar, como te vuelvo a decir, selecciones para tener ese quinto partido que tanto buscan acá tener en un Mundial que la posibilidad de poderlo jugar. Bien. Pablito. Dale, dale vos. Alberto, apuntando con lo que digo Robert, también estaba en aquel momento el problema de la densidad del campeonato, de la densidad de juego, la cantidad de juegos que se juegan acá a nivel local, la cantidad... Y más la suma de los viajes que tenían que jugar a nivel local y los equipos acá estaban también. Era difícil. Yo recuerdo que en un momento Pachuca, cuando salió campeón de Sudamericana, dejó un juego acá por un campeonato, no jugó para poder jugar bien la final de la Sudamericana. Bueno, hay... grandes a nivel de acá, con lo que acá se juega, en aquel momento, ¿no, Robert? De cien meses en el equipo jugaban en la liga y jugaban la copa. Te entiendo, te entiendo. Bueno, Pablo, para... Tienen que viajar y estaría muchos días, ¿no? Está clarito, está clarito. Para cerrar, Pablito, cierro contigo primero, después con Robert. Estás en contacto con los jugadores, les estás dando trabajo para hacer físicamente, supongo, vos y algún compañero más en la parte de preparación física, contame un poquito o cómo es eso. Sí, como en todo el mundo, hemos trabajado a nivel del Zoom, esta famosa plataforma que nos da la posibilidad de ver al jugador de entrenar en vivo y a todos a la vez. Es importante con esa forma de trabajar, con los planes semanales que les mandábamos a los muchachos, ellos respondían, más algunas clases también de spinning con alguna profesora especializada de esa materia también realizamos a través del Zoom y bueno, con toda esa forma de trabajar lo seguimos llevando. Haremos unos días libres para cumplir con la licencia correspondiente y volverán a hablar. Cuando vuelvan, seguiremos, vemos si seguimos con el Zoom o empezamos a tener como queremos todos. la licencia en cuarentenado. Lo tenía loco, lo tenía loco, lo tenía loco, ya no nos querían saber más nada. Claro, pero bueno, ese es el tema, lo que pasa es que tuvimos que ir cambiando en muchos escenarios porque nos daban fechas tentativas, posibilidades y sobre esa fecha no iba, me armábamos un plan y no le dábamos vacaciones. Hubo momentos que algunos estaban en vacaciones y nosotros no estábamos en vacaciones porque ¿para qué le íbamos a dar vacaciones? Ellos estaban haciendo un gran trabajo, realmente los muchachos hicieron un gran trabajo desde sus casas y dentro de sus posibilidades y entonces no queríamos tirar eso a la borda, queríamos mantener eso y bueno, las vacaciones las tendrían más adelante porque no tenía caso darles vacaciones cuando no podían ni salir y no había ningún lado abierto, o sea, no podían a ningún lado, se podían desplazar a ningún lado, entonces era innecesario que debíamos vacaciones hasta que llegó un momento que me dijeron, mira, hasta fines de julio recién tenemos la posibilidad, aparentemente o tentativamente la posibilidad de iniciar el torneo, bueno, ¿sabes qué? nos podemos seguir, vamos a darle un poco de descanso, vamos a darle un poco de descanso, no en lo físico, sino de Pablo, entonces ahí más o menos le dimos, viste, están ahora de vacaciones, respiraron un poco, está bien, está bien, bueno, hasta el 15 pensamos, el 15 empezamos, pensamos empezar, vamos a ver cómo está la cosa. Bien, Daniel, cerrarlo. Robert, para cerrar, si te digo una fecha, a ver si la recordás, 20 de julio del 97, ¿por dónde voy? 20 de julio del año 1997, nunca había un arquero que atajara tanto como Siboldi ese día en Bolivia, ¿no? ¿qué atajó Robert Siboldi? El 20 de julio del 97, nunca había un arquero atajar tanto, nunca. Salí más revolcado ese partido, pero bueno, vivimos, me tocó vivir cierta circunstancia, lamentablemente que no se daban los resultados, pero bueno, una etapa muy difícil para la selección, para todos los muchachos, una problemática que todos ya saben, ¿verdad? pero bueno, gracias a Dios después se rearmó con la llegada del maestro y ahí se empezó a tener mejores actuaciones, mejores mundiales, campeonatos en Copa América, entonces eso te da mucha satisfacción porque es lo que te abre las puertas, ¿viste? Como estaban ustedes hablando recién hace un momento con el tema de los uruguayos que están acá, hablaron de los que están en primera edición, pero mirá que los que estaban en Liga de Ascenso había una banda por todos lados, en cada equipo había un uruguayo y eso me da mucha satisfacción porque aquí lo que hacemos, ¿viste? Desde que yo vine hace 31 años y mi consigna siempre fue dejar las puertas abiertas para la gente que venga atrás, para que puedan venir más uruguayos, poder hacer carrera y dejar una muy buena imagen y eso es lo que por ejemplo este torneo era impresionante la cantidad de uruguayos que habían acá, entonces nos da una gran satisfacción. Bueno, la verdad que un placer hablar con los dos, muchachos, gracias por estar aquí en la hora de los deportes y bueno, que venga lo mejor, no se sabe qué es exactamente, esto tiene un poquito desconcertado no a los uruguayos, no a los mexicanos, yo diría al mundo, pero bueno, hay que acostumbrarse a esto nuevo y ver qué dicen los que saben, que no sé quiénes son los que saben porque ni los médicos saben. Nosotros no. Nosotros seguro que no. Ustedes seguro que tampoco. Así que hagámosla. Sí. Y estamos tranquilos que en Uruguay ha sido muy leve gracias a Dios la han sabido llevar muy bien pero igual hay que tener sus precauciones y su mercado. Le mando un abrazo a los dos, Robert y Pablito, un gustazo tenerlos y cuando anden por acá nos veremos si Dios quiere. Abrazo. Abrazo y muchas gracias por estar en el programa y podernos comunicar con la gente de Uruguay como siempre un gran gusto. Gracias. Pablo, gracias. Igualmente, gracias a todos y gracias por podernos hacer llegar al país. Estamos todavía acá trabajando y dando de para adelante en Uruguay. Arriba, animal. Gracias, señoras y señores. Siboldi y Sanguinetti. Qué linda nota, ¿eh? En directo. Los felicito. Sí. Aparte son cuerpo técnico pero no se puede juntarse para hacer la nota. Mirá lo mágico del Zoom que lo juntó. Claro. Maravilloso. Bueno, vamos a jugar antes de ir a la góndola. ¿Qué? Cortito.